feliz inicio de semana mi gente hermosa el día de hoy les quiero mostrar este proyectito que estaba realizando de una mini maceta de baby group ya que yo soy muy fanática de los guardianes de la galaxia y pues no me quedo como yo esperaba así que a seguir trabajando